Hola, soy Karina Skirinek y estoy acá en mi vestidor. Justamente recién terminó hacer una producción para Revista Gente y estaba pensando qué me puedo poner para el martes que viene para la etapa de los personajes del año. ¿Qué me pongo? Porque en bata no puedo ir. A ver qué puede ser, qué puede ser. Tengo varias opciones. No sé si este vestido, pero este vestido es más de día. Y la fiesta es de gala. Pero bueno, veré qué hago. Bueno, estaré linda. Se los dejo a su criterio. Veremos después. Chao, nos vemos.